1. Buenas tardes, soy Gonzalo Rojas Canués, profesor de la carrera de la licenciatura en lengua y literatura de la Academia Humanismo Cristiano, y tenemos esta actividad hoy con la poeta y psiquiatra Mirka Arriagada Bladillo, creo que se dice así. Bladillo. Y la actividad nuestra se llama Escribir en el Encierro, que tiene obviamente una acción de instalar un tema a conversar que es la escritura como tal, como ejercicio humano, llevarlo en esta condición que ya hemos estado conversando y ya todos sabemos que es la pandemia, es una nueva forma de ejecutar la escritura en estas condiciones. Entonces eso es lo que vamos a conversar hoy día, ¿ya? Pero antes quiero presentar a Mirka, ¿no es cierto? Psiquiatra y poeta, tiene varias obras, pero voy a dar algunas solamente, dice Lamentos, gemidos y ayes, autobiogeografía cuando el amor se echó a morir como un perro, ¿ya? Mirka, voy a leer un fragmento de un poema de Mirka, ¿ya? Dice, aire era el tiempo suspendido, fuego eyaculado en día segundo, cicatrizado en costra al onanismo acrio, asoma piel la tierra el tercer día, un giro cierra la cáscara del huevo, en cuarto día el germen hierve, emana sudor haciendo agua, el agua subió y bajó. Tantas veces bajó formando mares, tanto subió y caían lluvias, quinto día bosquejos de flor y fauna, sexto día quinto elemento sinfónico, se desordena el todo, Dios ha huido, un séptimo día que es hoy. Caer por la palabra, desde la palabra, hacia la palabra y comprendes que la palabra es un gran vacío como afuera del universo. Esto es del libro El Quinto Elemento de Mirka. Te damos la bienvenida Mirka a este conversatorio, como le podemos llamar, ¿no es cierto? Para conversar de esto, de escribir en el encierro, pero primero, ¿cómo estás tú? Bien Gonzalo, muchas gracias, es un gusto saludarte, es un gusto estar en este programa, plataforma, en esta manera de comunicarnos en estos nuevos tiempos. Claro, son tiempos muy raros, es algo que la humanidad no esperaba, si lo esperábamos era como algo futurista y se nos vino encima. Estamos encerrados, si es que no estamos encerrados físicamente, porque ya han ido liberando cuarentenas, estamos igual encerrados en situaciones de estrés, de agobio, de incertidumbre, en temas económicos, laborales, en cambios de plataforma, de modos. Estamos bastante encerrados y buscando siempre como los puntos de fuga, las luces, las salidas. Así que un poco esta conversación es hermosa, porque en el fondo nos toca conversar en esta época, pero también con esa perspectiva de que tú estás ahí, yo estoy acá, hay gente en la sala, esto puede ser escuchado por otros. No ha desaparecido la humanidad, como a veces uno siente en el extremo de una pandemia, de un encierro y un enclastramiento. Entonces también es como la belleza del poder conversar de estas otras maneras. Así que yo estoy bien, por suerte, me siento una privilegiada en ese sentido. Sé que otra gente no ha estado bien. Tengo mucha conciencia de personas que han perdido seres queridos, he perdido seres queridos también. Así que han sido tiempos súper rudos, pero es como celebrar la vida también. Y la escritura. La escritura, digitalmente. Oye, Mirka, para que nuestro público presente conozca un poco de ti, entendiendo que ya comentamos que eres poeta, una gran poeta y también psiquiatra, pero lo primero para que nos demos a conocer tu oficio, ¿no es cierto? ¿Tú cómo llegaste a la escritura? Yo digo, tiempos remotos y memoriales. Ah, ya. Mira, me tocó llegar a la escritura en lo que podría llamarse un poco la poesía escolar. Me tocó, junto con la lectoescritura, sentir como esta pulsión por la poesía. Ahora, uno cree que como que le nace, pero también tiene que ver con que yo estaba en una ciudad, Arica, ese es mi enclave durante los primeros años de vida, la juventud, la infancia y la juventud. Y partí con la escritura muy temprana, una poesía infantil, etcétera, principalmente porque tenía una mamá y un papá muy vinculados a las artes, a la literatura, les gustaba la poesía. Entonces, sin ser ellos escritores en sí mismos, mi mamá declamaba poesía, era admiradora de la vida fiscal, de Neruda. Hubo ahí un ensamble que me hace como no poder definir tiempo. Y claro, uno sí define que escribía muy mal, una escritura infantil y de escolares le escribía a la campana, a la bandera, a la profesora, a la mamá, al árbol. Pero bueno, tenía su encanto, su encanto de una escritura infantil. Y luego hay otra etapa, porque eso era en una inconsciencia de ser poeta, yo decía que era poeta, pero tiene otra etapa que es cuando ya me vengo a Santiago. La erica a Santiago a estudiar, entro a estudiar medicina, pero ahí me vinculo al tiro como a grupos culturales. Ya no se llama la ACU. Esto en los 80. En los 80. La ACU ya había cumplido su ciclo y estábamos como una generación tratando como de sacar la dictadura, rescatar el tema cultural y ser como un poco la proyección de la ACU. Y hacíamos bastante actividad en la Escuela de Medicina Norte. Hacíamos teatro, hacíamos una mistura. Y por supuesto ahí yo empecé como a sentir este vínculo más intenso con la poesía, con la necesidad de expresar, con la poesía protesta en aquellos años. Me acuerdo que era re importante, digamos. Sí, porque había una mixtura con la militancia también, ¿o no? Y aunque no hubiese una militancia concreta, había una militancia en ese momento extrema con los derechos humanos. Claro, claro. Yo creo que la militancia principal fue el sentirse un ser antidictatorial, antivulneración de derechos humanos. Esa vendría a ser como una verdadera militancia. Todas las eras. Pero yo no quiero ficcionar porque tú que yo estaba metida en... No, yo tenía que ser político no destinado, sino que muy fundamentado en la vulneración a derechos humanos que ya me parecía. El choque. Desde la niña que escribe poesía que está protegida... A la campana y ahora hablar de derechos humanos, digamos. A encontrarse con la realidad de tener cien compañeros con cien historias distintas y historias rudas y empezar a escuchar y darme cuenta de todo lo que Chile había vivido. Tomarle el peso, me metió de llen. Ya, perfecto, perfecto. ¿Y ahí publicaste? ¿Hiciste algún...? No, fíjate que ahí hay una tercera etapa, que es cuando ya voy terminando la carrera de medicina, que es cuando en el fondo yo empiezo a sentir... Mira, suena ampuloso, pero era así como yo voy a hacer una escritura lo más dedicada o profesional posible. Es como la etapa como de haber pasado hacia un intento más serio. Y haberme tomado más en serio el tema de ser poeta o... Mira, ser poeta no, la poesía. Ser poeta no importaba tanto. Entonces ya me meto ahí. Hacemos un grupo literario con un grupo de amigos. Hacemos actividades. Hacemos como cosas públicas. Empiezo a conocer gente, me acerco a la sociedad de escritores. Entonces, ahí empieza otro mundo, yo diría ya de la poesía más de trabajo, más de factura. Esa es una tercera etapa. Ah, mira, mira. O sea, es como que recorre parte de la infancia, adolescencia y ya, digámoslo así, como una adultez, digamos, ya más profesional. Oye, Mirka, un profesionalismo existe en el que conmigo, ¿no? Es la profesión del ser obrero, del ser... Sí, exacto. Sí, porque es como el artesano. Sí. Sí. ¿Cómo se da esto en ti, Mirka, o si se da o no se da también? Esto del oficio poeta con tu profesión de psiquiatra? Se da un... Dialoga... Dialoga. Dialoga todo el rato. Ya. Yo creo que, yo creo que en el fondo, desde que entro a medicina, mi camino era más hacia las áreas humanistas. Entonces, como que la mixtura perfecta estaba en poder leer textos. Ah, perfecto. Y en medicina, leer textos científicos es, para alguien que es poeta, es un poquito foge, digamos. Puede ser interesante. Yo estudié todo lo que tenía que estudiar, pero donde de verdad me sentí que estaba, que estaba, era con la palabra, y la palabra en psiquiatría, está. Siempre. Ya. Perfecto. No solo el aspecto humanista, no solo el aspecto humanista, sino que también está el lenguaje como herramienta fundamental. Súper. Y ahí como que yo sentí que ese puente se unió. Que no era distinto ser médico por un lado, poeta por el otro. Ya. Que una no era profesión y la otra no era hobby. Sí, claro. Estaban vinculados. Perfecto. Ahí se hizo una mixtura. Pero ha sido un tema de encuentro y desencuentro, porque también trabajar, como todo trabajo, te quita tiempo. Entonces hubo largos periodos en que el trabajo de psiquiatra le quitaba tiempo a mi poeta. Ah, perfecto. Ya. Por eso yo también soy una escritora que no ha publicado tanto, y mantengo un montón de libros inéditos. Porque también he tenido que dedicar unos buenos años a estar ahí en turno, en el hospital psiquiátrico, en el servicio público, a la pega ruda, po. Claro, claro, a la infantería laboral, que obviamente te quita energía creadora, po. Y al mismo tiempo te nutre. Es como... Sí, es como la dicotomía. Sí, es una especie de dicotomía que no lo es tanto. No lo es así. Oye, ¿qué aspecto de la... Bueno, tú hablaste de la vinculación con el lenguaje, ¿no es cierto?, entre la psiquiatra y la poeta, ¿no es cierto? ¿Qué puertas abre una cosa con la otra, o qué puertas también cierra una cosa con la otra? Depende un poquito, claramente, de la escuela. De la escuela que se toma en psiquiatría. Ya. Yo me vinculé tempranamente a la escuela psicoanalítica. Y todo lo que está vinculado a terapia, a psicoterapia, y por supuesto a Freud, maestro, y a todos los post-proidianos, todo aquello está demasiado ligado al lenguaje. La terapia, en el fondo, es un tratamiento por la palabra. Claro. Así que se vinculaba de manera adecuada. Hay mucho de hacer metáfora adentro de las terapias. No necesariamente hacer poesía lo psiquiátrico. No tanto por ahí. Pero sí que herramientas que provienen de la poesía son muy bonitas herramientas en el psicoanálisis y en la terapia. Perfecto. Ha sido re bueno por ahí. O sea, ahí se construyó un puente. Sí, se construyó un puente. A ratos pensaba que era un puente cortado, pero sí. No resultó ser el puente Cau-Cau. Sí, pero ese es más Frankenstein que puente. Mirka, ¿cómo has vivido tú la pandemia? Desde tu condición de poeta, psiquiatra. Lo estábamos conversando antes de comenzar la actividad, digamos. Pero ¿cómo lo has vivido tú en esta circunstancia del oficio que has contado y de tu profesión? Mira, de distintas maneras en distintos momentos. Yo creo que al igual que el resto de la humanidad, digamos, sentí que quedé en esta especie de naufragio, igual que todos. Mi pega, como psiquiatra, no iba a ser pega de primera línea. Por lo tanto, yo no tenía ese como imperativo en ese momento. Estamos hablando en marzo-abril, digamos. Claro. En marzo-abril no iba a tener el imperativo como de vestirme de astronauta y iba a atender o a batallar con el coronavirus. Claro. Pero entonces, me fui dando cuenta que la pega iba a ser de retaguardia. Ya. Como en poesía lo expresa la Elvira Hernández, cuando dice que, me encanta que la Elvira dice que ella es una poesía, una poeta de retaguardia. Bueno, mi pega también es una pega de retaguardia. Ya. Sabemos que venía un desastre en salud mental, que la gente iba a estar sometida a estresores muy grandes, a duelos, a pérdidas, a desconocer. Y alcancé a prepararme un poco para eso. Por lo tanto, el primer tiempo yo fui una náutra damas. Ya, perfecto. Sin saber qué hacer para la pega, no estábamos presencial. Un poquito en el aire. Yo había quemado naves. Yo tenía todo embalado porque yo me iba a vivir a Isla Negra y a trabajar como si yo era en San Antonio. Empezaba el 24 de marzo. Y con las naves incendiadas, fíjate que me pilla esta situación de decir, wow, parece que no se llega a Itaca, no hay camino. Y parece que me tuve que quedar, y me tuve que quedar. Y desarmar lo que no se alcanzó a armar y que lo costeca, digamos. Así que me quedé en Santiago bastante perdida los primeros meses como estábamos todos. Tratando marzo, abril, de escuchar estas noticias diarias que parecían bandos, bandos sanitarios, bandos número dos. De darme cuenta, de tomar el pulso, de entender el fenómeno científico, por lo menos. De entender lo que pasaba en otros países. Me quedé como en esta situación un poco de espanto, pero de observación. Ya. Y yo diría que en mayo, cuando ya asumí que me había quedado de este lado de la orilla, reintalé casa. Estamos ahora aquí en mi cocina literaria, que es como mi rincón. Es un buen espacio, es un buen espacio literario, porque es de transformación simbólicamente la cocina. Un litro de agua es una sopa. Sí, sí. Y del horno saco las cosas recién horneadas y del refrigerador guardo cosas que hay que congelar. Claro. Así que estoy en la cocina literaria como un sitio donde pude no hundirme. Yo creo que cada uno ha encontrado o ha tratado, o el grupo de amigos ha buscado como no caer. No dejarse llevar por esta sensación de hundimiento. Y entonces mayo, junio, julio, agosto, progresivamente es como a todo se acostumbra el ser humano. Sí. Incluso a las noticias trágicas, incluso a las cosas más complejas. Y ahí sacando esa fuerza como de decir, bueno, aquí estamos, esto continúa. Sobre todo empezando como a vincularse, a aceptar las redes sociales, a aceptar las plataformas, a aceptar el Zoom, a no dejarlo todo para cuando volvamos a juntarnos, porque capaz que nos vuelvan a guardar, capaz que... Entonces, armar vínculos vía plataformas, vía redes sociales, que es algo que yo antes podía poner en duda, se me ha ido transformando en una realidad. Sigo con mis amistades, tengo amistades que son desconocidos en la vida presencial y muy queridos en redes de otros países, de otros lugares. Así que es como sentir, bueno, hay algo muy raro en todo esto, pero no necesariamente todo es invivible o todo es doloroso. Claro. Yo creo que ha habido un proceso de apropiación de toda la cultura digital a nuestra vida. O sea, tuvimos que apropiarnos de eso, porque si no, no nos quedaba otra forma de contactarnos, comunicarnos. Sí. Y fíjate que como estábamos en un país estallado, digamos, y eso no ha dejado, es como una calma muy relativa. Sí. Ya estaba esta dificultad para juntarse, a no ser que fuera por una cosa que de verdad nos llevaba a la Plaza de Dignidad, o a la Coñoa, o a hacer algún tipo de... Después fueron las joyas comunes, después fue el ver el tema de que la gente tuviera salvación en pandemia, que tuvieran esperanza. Cada uno yo creo que ha hecho lo suyo con sus familiares, con sus amigos, con el tema social. Que algo bello yo creo entre los creadores, ¿ah? Claro. No necesariamente nosotros hablamos mucho de repente del ego, del ego de los poetas, del ego... Pero yo creo que hay una cosa buena, muy buena, que es como notable por sobre el común de la sociedad. Que el creador de alguna manera se presta, se entrega, se la juega con el cuerpo. Y es lo que se necesita en tiempos como este. Se necesitan los creadores, aparezcamos, se necesitan dictaduras, se necesita ahora. Está allí o pandemia. Claro. Porque sí, pues, aparecemos, digamos, y aparecemos para cosas buenas. Es un punto de inflexión bastante fuerte en la historia nuestra, que se juntó todo en una sola cosa, que es una cosa que yo creo que pasando el tiempo vamos a mirar esto como que tuvimos cuero de chancho para resistir tanto. Porque ahora lo estamos viviendo, estamos procesando y actuando, pero después meditando esto, claro que va a ser un momento de reflexión de varias cosas, porque yo creo que una de las cuestiones que se ha suscitado a nivel personal de la gente que yo he conversado, es que ha renunciado a muchas cosas, ha renunciado a afectos, ha renunciado a, desde todo punto de vista, desde lo emocional, desde lo cognitivo, ¿no es cierto?, la renuncia. Y también, a la vez, dicotómicamente hablando, también ha habido una adaptación, es decir, adaptarnos a estos momentos, ¿no es cierto?, inclusive gente que, estudiantes nuestros que tienen 20 años, ¿no es cierto?, no es la adaptación a lo digital como, más bien, los cuarentena y barrio, sino que también es que su vida funciona de esa manera. Entonces, muchos colapsan y es una cuestión bien fregada. Mira, Mirka, nosotros, nuestra carrera está instalada en un paraguas, ¿no es cierto?, que es el Instituto de Humanidades. Es un instituto de muchas voces, desde sociología, economía, filosofía, periodismo, ¿no es cierto?, entre otras, antropología, ¿no es cierto?, es un grupo de gente que habla desde distintos espacios, ¿no es cierto?, o distintos saberes. Y nosotros estamos desde la literatura y del lenguaje. Te quería preguntar, ¿no es cierto?, ¿qué es?, y es parte de nuestra conversa y nuestro título de actividad que es escribir en el encierro. ¿Qué es para ti esto de, ya contaste que estás en tu cocina literaria, ¿no es cierto?, pero, lo digo también por nuestros estudiantes, veo algunos ahí en línea, ¿no es cierto?, nuestros estudiantes también escriben cosas académicas, cosas literarias. ¿Qué significa escribir la acción escritural en este minuto en un contexto de encierro? ¿Qué significa para ti? Mira, yo creo como dejar en una especie de puesta en duda que el fenómeno sea la escritura, ¿no es? Ya. Porque, o ponerlo en otros contextos, yo creo que estamos escriturando o escribiendo con el solo hecho de el vivenciar. Perfecto. Estar viviendo, estar haciendo como recopilación, como memoria histórica. Por ejemplo, acá van a haber relatos que no están contados hoy, pero que van a estar contados en un futuro. Entonces, no están escritos hoy día, aunque muchos hemos escrito. Muchos no están escritos pandémicos, digamos. Sí, sí. La pandemia, etc. Pero también hay muchas vivencias que van a ser recogidas, probablemente por algún tipo de escritura digital, no lo sé, o algún fenómeno que asemeje literatura, que asemeje escritura, y van a ser recogidas después. Entonces, yo tengo una especie como de discrepancia con la inmediatez, con los tiempos. Yo misma escribo un mismo libro desde hace 30 años y no lo tengo publicado, pero no es que esté demorosa, es que también es como falta, falta vida para el cierre, o falta una vivencia. Yo creo que hay algo con relativizar de verdad el tiempo, que nos está pasando ahora. Mirka, ¿te acuerdas tú al inicio de la pandemia que salió Agamben, el coreano-alemán y el mismo Chichek, que fueron los tres que hablaron? Y mucho a mí me sorprendía lo que tú dices de la inmediatez, que en la inmediatez te puedes condorear, como se dice, porque en la inmediatez justamente lo que te provoca es lo poco reflexivo que te puedes volver con tu escritura. Entiendo, y me encanta tu discrepancia, porque escribir también no es la acción de la grafía, sino que también es la acción de las voces que uno tiene en su cabeza y la está organizando, y quizás en un momento eso se dé, digamos. No es escribir, me encanta, escribir no es la grafía, escribir es organizar voces, si es que es una buena palabra decir organizar. Y tanto así, Gonzalo, que también ha sido un muy buen momento para leer. Y para volver a lectura, mira, casi todas las personas han estado revisando sus fotos de infancia, casi todos hemos hecho una especie de raconto. Entonces, es como que se nos puso cerca la muerte y empezamos a un poco... A resentiar. ...como sujetos que empiezan a tener un poco en cuenta que esto puede acabar, digamos. Cosa que deberíamos tener en cuenta todo el tiempo, porque ese es nuestro destino individual. En este momento se nos presentó un temor colectivo. Claro. Pero entonces, escuchar a otros, leer a otros, leer a los que ya leíste, pero leerlos a esta edad o a esta distancia de tiempo, o leerlos en este momento. Retomar escrituras que uno tiene, que a lo mejor dejaron de tener sentido hace un tiempo atrás, o que tuvieron un sentido, porque tú y yo ahora estaba escribiendo todo un libro, que espero sacarlo, que se llama Madera de Naufragio. Pero ese libro está siendo escrito, fue escrito hace como 20 años atrás. En alguna etapa personal que sentí que era como un naufragio. Pero resulta que ahora vivo en un lugar donde todas las calles se llaman mares, entonces estoy entre el mar de la mantilla, el mar tierreno. Estoy como, y además en un ambiente como si esto fuera un naufragio. Y ese libro vuelve a tener otra escritura, otra lectura. Yo misma lo leo distinto. Ahora para mí es un texto que tiene más mirada social. Es un texto que tiene más mirada desde el colectivo. Claro. En algún momento fue escrito en una situación más personal. Y yo creo que esto del raconto es como un raconto en completo, es como una gran orquestación. No es lo que uno escribe, es lo que uno ha leído, son las fuentes, es volver a las fuentes, es lo que no alcanzaste a leer y ahora tuviste un poco de tiempo. Es lo que dice de otras artes, porque en realidad los artistas, yo siento que se han puesto todo bien jugado. Claro, sí. Entonces es como que uno se nutre. Por ejemplo, compañero de pandemia para mí, Luis Alberto Espinela. Genial, sí. No me había sucedido antes, me encantaba. Pero que fuera como que yo me metiera en un mundo espinetiano, sucedió en pandemia. Y con esa frase tan hermosa de que todas las almas repudian el encierro. Claro, sí. Así que son multiplicidades nuestras fuentes. Sigo sintiendo eso. Yo creo que lo sentí desde siempre y lo sigo sintiendo. Que no es lo gráfico, la grafía, que no es el libro, que no es lo escrito, que es un todo. Yo lo llamaba en mis tiempos, así como juveniles, el poema total para la aldea global. Estábamos en los años, estábamos en todo el tema de la posverdad. Sí, exacto. Pero para mí era eso, era como todo escribiendo en distintas etapas del mundo, una sola escritura, una sola... Me gusta eso, me gusta un poco el concepto de las escrituras colectivas, el del artista no único, el artista múltiple, las distintas artes, la mixtura. Y creo que eso para, por ejemplo, alumnos, gente que está acercándose a la escritura, creo que es re bello, porque en el fondo es como abrirse. Abrirse a la pintura, abrirse a la música, darse cuenta de que no son muy distintas las artes. Sí, exacto. Que todas poetizan, por ejemplo. Claro, claro, claro. Oye, Mirka nos hacen una pregunta acá. Yo estoy como... Dale, dale. Sí, sí. Dice, ¿cómo la escritura nos ayuda a curar heridas? Descubrimos a nosotros mismos, a aprender de lo que pasa. ¿Cómo la escritura nos ayuda a curar heridas? ¿Por eso? Siempre. Siempre porque fíjate que es tan diferente escribir que uno mata al padre. Ya. Que el acto de matar al padre es tan diferente el canal de la sublimación, por así decirlo. Ya, claro. El poder meter todo lo que uno siente, bueno, malo, la rabia, la pena, la alegría, los dolores, los duelos. Encontrar que hay un canal por el cual esas cosas pueden circular y que no destruyen. Que no destruyen a otras personas, que al contrario, dan un regalo al mundo. O sea, ese metabolismo de los puros dolores, de las tristezas, de las vivencias. O sea, ese trabajo sobre el duelo, yo creo que el arte siempre lo está haciendo. El arte en general. Es sobre la memoria, que por eso creo que abarca distintos tiempos siempre, que no es el instante, sino que también memoria y elaboración de duelo. Perfecto, perfecto. Yo pienso que todos hacemos algo de eso. Cuando escribimos nuestras obsesiones, nuestros desamores, cuando nos ponemos más objetivistas y escribimos cosas más alejadas. Estamos representándonos en el mundo como sujetos vivos, dolientes, defendidos, más intelectuales. Tenemos distintos roles que representar. Pero el arte está siempre abriéndonos una puerta a esa nación. Oye, Mirka, entonces esto de matar al padre también, que en términos simbólicos, también es como un juego doble para nosotros. Porque también estamos matando a un padre histórico, estamos matando a un padre, a un Chile papá odiado, ¿no es cierto? Es decir, también queremos matar a ese padre. El tema de la constitución y la prueba de rechazo es algo minúsculo para todo el estallido, que es una palabra que calza muy bien. Entonces también queremos matar a ese padre. Queremos matar a ese padre castigador, ¿no es cierto? De un Chile que ha estado reventando ya, ¿cuánto dicen lo he entendido? Que en 200 años esta cosa se ha repetido el mismo esquema histórico. Entonces, ese padre también lo estamos matando. Probablemente un Chile que no tenga otra historia. Claro, exacto. Cuya única historia sea probablemente en base a matanzas, sometimientos, apropiaciones indebidas, aplastamientos de grupos culturales, de etnia. Es triste, pero parece que, no sé si la historia de todos los países, parece que la historia universal está un poco plagada de este tipo de historia. Pero Chile en sí mismo tiene un problema con, lo hemos hablado tantas veces, como de su definición, de su indefinición, de no hallarse como en una esencia. A raíz de que ha sido un país como de mucho suceder, como nosotros en Cigarria le decimos actin, como actuar, dejarla embarrada y seguir para adelante. Actuar, dejarla embarrada y seguir para adelante. Sin tiempo para reparar, y siempre se debería reparar, y reparar de verdad. Sin tiempo para procesar, para elaborar, sin tiempo para sentarse a llorar. Sin tiempo para sentarse a pensar. Creo que Chile tiene un poco esa historia, que no me parece una tan buena historia. Y creo que por algo lideramos cifras malas en salud mental. Y por algo el estallido no era verdad, que no se pudiera ver venir. Claro. Y por algo el capitalismo se entronizó de una manera, en otros lados pudo haber sido con alguna perspectiva socialdemócrata. Acá se entronizó de una manera así, pero arrajatada, odiosa, con los seres humanos degradándose. Claro. Entonces, hay algo que es necesario, que tiene que ver con detenerse, a pesar de que todo apura. A pesar de que uno siente que tiene que salir al aire y respirar, porque se está ahogando. Y claro, no es matar al padre en sí mismo. Yo creo que es como darse cuenta que es algo que está tan metido en nuestra historia, en nuestro ADN, en nosotros mismos. Que también es como hacerse cargo. Claro. De verdad, es súper necesario, además de expresar la rabia, además de sentir que esto no da para más, y saber quiénes son los que se les pasa la mano en todo sentido, lo que no aguantamos. Además, este fenómeno, como decir, ¿y dónde estuve yo ahí? ¿y cuánto estuve yo ahí? ¿y cuánto de eso tengo yo? Porque finalmente se dan fenómenos de una carga destructiva muy grande, pero también estamos borrándonos nosotros. Perfecto, claro. ¿Por qué se va a matar al padre? Y si el padre está en mi cabeza. Es como una repercusión demasiado fuerte, no saber que tal vez yo creo que estoy haciendo algo afuera y no lo he solucionado adentro. Por lo tanto, se actúa sobre la misma y pueden quedar en barras peores todavía. Y bueno, a veces son inevitables. A veces dejar las cosas así en la desidia que el país ha ido dejando hace justamente que las personas no tengan tiempo de hacer estos altos y estas reflexiones porque ya no aguantan más, o ya el hambre arrecia, o la burla ya es mucha, o el chico volando al mapocho es algo. Todo es algo más. Entonces, sobre las cosas que uno ya casi no puede metabolizar o que no debió haber metabolizado hace 100 años atrás en nuestra historia, digamos. Y sin embargo, dejamos la escoba, seguimos adelante. Dejamos la escoba, seguimos adelante. La carga de daño se empezó a transformar en una carga atómica. Mira, desde el lenguaje, y yo me acuerdo el año pasado, a un curso que tuve, yo hago teoría literaria. Les pedí que hicieran un trabajo sobre una gran pizarra que era nuestra ciudad, que eran los grafitis, la escritura que tenía, estaba lleno eso, ¿no es cierto? En cualquier lado, no necesariamente la Plaza de la Dignidad, o Plaza Italia, o Plaza Baquedano. Me gusta nombrarla de las tres maneras, porque eso complejiza más el espacio. Las tres capas. Las tres capas, exacto. Y sabes que, claro, era un despertar psiquiátrico. Por eso te preguntaba el tema del padre y de lo que estábamos hablando hace un ratito, porque uno encontraba ahí una suerte de catarsis colectiva, ¿no es cierto? Yo nunca me vi enfrentado a una acción del lenguaje tan colectiva, masiva, con rabia, con zonas de esperanza. Con belleza. Sí, es un clamor que es transgeneracional. Entonces, yo creo que la psiquiatría ahí ha estado estudiando eso, yo creo. Debería, debería, pero la verdad es que siempre estamos en... Yo te digo que la psiquiatría no escapa de este fenómeno de que queda la embarrada y seguir para adelante. Que queda la embarrada y seguir para adelante. Es como un tipo de movimiento del cual no logramos asfar. Por supuesto que hay colegas y hay personas, y tú lo sabes, los sociólogos, los antropólogos, habemos muchas personas tratando de pensar eso. Muchas. Pero como que la tendencia sería como decirte, no pierdas tiempo pensando, no, mira, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y ahora hay que hacer lo otro. La tendencia está, está en todas las áreas. Perfecto. A mandarnos al arrecife, digamos. Sí. Te va a estrellar, pero échale para adelante. Y la tendencia como un poco, como te digo, a impresionarse y quedarse un poco en este estado, como de cómo llegamos a esto, pero de verdad pararse, así de verdad pararse ante esta realidad. Esa tendencia es mal vista, tiene mala prensa, digamos. Claro. Se considera tal vez hasta amarilla, de pronto. Sí, exacto, sí. Y bueno, alguien tiene que hacer esa pega, vemos gente tratando de pensar, alguien también tiene que expresar la rabia. Y claro, era impresionante cómo eso fue un estallido, pero un estallido gráfico, tuvo potencia atómica. Lo redujeron, hubo un reduccionismo que era facilista. Es decir, defínense con respecto a la violencia. Sí, sí, claro. Ahí había otra cosa. Había una necesidad escritural que arrasó y llegaba hasta Tovalaba, y seguía hasta Irarrá, Zaval, y llegaba hasta Estación Central y más abajo. Claro. Esa necesidad escritural y grafitera tuvo mucho de bello, también tuvo de catártico. Creo que cada graffiti, aunque echaran pericos, que hay que no tienen tan fe en la ciudad, cada graffiti representó probablemente esta matanza al padre sin que se derramara sangre. Claro. No sucedió, ¿no? Se escribió, ¿no? Claro, se escribió, exactamente. Se escribió. Así que también eso yo lo veo como un fenómeno rudo, pero que representa una realidad para ahí, y que fue algo que, aunque lo ven muy violento, yo lo veo como un volcán que tenía que expresar sus años de magma. Sí. Mirka, nos hacen una pregunta por los minutitos que ya nos quedan. Ya pasó súper rápido todo. Qué pena. Te preguntan a ti directamente qué es lo más difícil para ti como escritora en el encierro. ¿Qué ha sido lo más difícil en tu función de escritora en esta condición de encierro? Oye, mi condición de escritora ha sido re bueno, ¿ah? En la pura condición de escritora te diría que me he visto bastante beneficiada. Sí. Porque tengo tiempo para escribir. Leer. Para aceptar esta mezcla de lo que es para mí la escritura. Pero lo más difícil ha sido pensar en nosotros como pares, como comunidad. Mira, ¿qué va a ir sucediendo con los artistas? Porque una cosa es todo el bien que el arte le hace a la humanidad, y otra cosa es qué tipo de apoyo concreto tienen los artistas, qué tipo de pensamiento puede tener un joven que está estudiando literatura en este futuro que se ve mediado por pantalla. Es como una pregunta respecto a, una pregunta eterna, que es la inutilidad del arte. Claro. Para una mirada en que trata de colocar la utilidad numérica, material, a todos. Pero también la necesidad material de cada artista de subsistir. Claro, exacto. Entonces lo más rudo ha sido como pensar en cómo estamos de precario en general los artistas. Asumir que uno puede estar en una situación privilegiada, pero que esa no es la realidad de todo. ¿Qué pasa con las pequeñas editoriales? ¿Qué pasa con los que vendían en ferias? ¿Qué pasa con los que podían sustentarse con sus libros? ¿Qué pasa con los pintores, con los pintores de la Plaza de Armas? ¿Qué pasa con el teatro? ¿Qué está pasando con algo que es tan, el alma de un país que es tan importante, que hace un trabajo tan necesario como este metabolismo, digamos? Y que al mismo tiempo sabemos que se van a reducir presupuestos, que van jibarizándose, que no están dadas las condiciones, no estamos contemplados en los juegos, en los juegos. Y bueno, ahí me calmo un poco pensando en que en dictadura las cosas no eran ni muy financiadas, ni muy buenas para ningún artista. No, para nada. Y uno logró sobrevivir y uno logró hacer su arte y su trabajo y por Dios que ayudó todo eso. Va a emergir un nuevo modo de expresión literaria, yo creo, con esto. Es como que tal vez vamos a encontrar las maneras siempre, pero es lo que más me preocupa. Así como también me preocupan los grupos más vulnerables en general. Cuesta sentirse bien, esta es la culpa del sobreviviente. Puede que me contagie mañana y no sobreviva, digamos. Pero mientras me sienta bien y me sienta sobreviviente, cuesta sentirse bien, sabiendo que para tanta gente la realidad es ruda y es de culpa. Y cruel, sí. Mirka, bueno, pasó así el tiempo. Para mí es un gusto. Sí, te agradezco mucho, Mirka. Y me encantó eso de que tu amigo de encierro ha sido Espineta, porque para mí personalmente también lo ha sido. Y hay un disco, porque estaba pensando mientras pandemia, hay un disco que se llama Pan. Ay, es precioso. Es precioso, así que lo recomendamos. Estamos haciendo recomendados musicales, así que... Nos miramos de la poesía y nos fuimos a la música. Cuando nos juntemos, Mirka, vamos a escuchar el disco. Vale, estupenda idea. Oye, Mirka, te agradezco mucho, de nombre de la carrera, de los estudiantes, de los profesores. Te agradezco tu voluntad, tu buena onda y tu mirada de psiquiatra poeta, ¿no es cierto?, en esta condición de encierro. Así que muy agradecido de tu participación. Yo agradecí a la invitación y quedo disponible para otras oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estés bien. Un gusto. Chao.